El próximo envío de las armas puede estar listo en pocos días. Solo hay que hacer algunos ajustes y ver algunos detalles. Las armas no son para mi gente, Emilio. Voy a surtir otro grupo y necesito un buen margen de ganancia. Pues tendrás el mismo 5% de siempre. No, esta vez quiero el 20%, Emilio. Es un pedido grande. Y tú solo no puedes colocar esas armas. Me necesitas. ¿Qué crees? Que tú me necesitas a mí para tenerlas y poderlas repartir. Pero está bien, vamos a hacer un nuevo arreglo. 10% o nada. Por esta vez está bien, pero voy a tener que ir buscando a otro proveedor que me convenga más. Haz lo que se te pegue la gana. Yo tengo otros distribuidores que están dispuestos a mover las armas en el mercado, por mucho menos que tú. Espera, Emilio. ¿Qué hago con Gallardo? Mátalo. Eres mi reina en esta tierra. Eres mi reina en esta tierra. El aire que respiro no me alcanza para sentir. El aire que respiro no me alcanza para sentir.